Atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época, algo nunca antes visto, es el verdadero show. ¡Ay mi amor, acéptame! Sé que te quiero y no puedo callarlo, no aguanto más, mi vida no resisto, también me amas y finges consultarlo, tu vanidad es grande y sin motivo. Ahora que yo te doy toda mi vida, cuando más te necesito, reina mía, me dices que se acabó, me haces daño. Si en algo yo te he ofendido, me disculpas, de pronto me trompasé en algún momento, pero acéptame otra vez, puedes hacerlo. Solo quiero que me haces mi vida, solo quiero que me entregues tu amor. Solo quiero que me haces mi vida, solo quiero que me entregues tu amor. No recuerdas cuando te enamoré, tu beso me robé, me brindaste tu amor. Empecemos esa vida, mujer, te revive la flor, que un día se partizó. Solo quiero que me haces mi vida, solo quiero que me entregues tu amor. ¡Jaja, infierta! Ese romance que unía nuestras vidas, fue lo mejor, no había comparación, y de repente cambió todo en un día. Vaya, vaya que suerte, ya todo se derrumbó. Deja tu resentimiento y compréndeme, que todo ser humano tiene errores, vuelvo a pedirte otra vez, que me perdones. Me pides que sea tu amigo y no tu novio, y que olvides esos momentos que vivimos, no es fácil dejar lo bello de estos amores. Dame otra oportunidad en tu vida, dame otra oportunidad, por favor. Dame otra oportunidad en tu vida, dame otra oportunidad, por favor. Solo quiero que me haces tu amor. Solo quiero que me haces tu amor, solo quiero que me haces tu amor. ¡Sos cero de mi amor! Yo si puedo abandonarte morena, aunque me estés muriendo Voy a dejar de quererte, lo juro, aunque el mundo se acabe Dejaré pena por pena en tu pecho, te seguirá doliendo El haberme abandonado aquel día con el dolor más grande Seguramente pensó que el cielo se caía y se la dejaba No fue capaz de pensar que siempre estuvo a su lado un señor Pensó que todo se iba con ella y nada se le olvidaba Ella creyó que me conocía y no sabía quién era yo Y yo me quedé al pensar en ti, pues claro si no te quiero Y yo me quedé al tenerte a ti, si es que a tu lado me muero Y yo me quedé al pensar en ti, pues claro si no te quiero Y yo me quedé al tenerte a ti, si es que a tu lado me muero Más bien mejor no te quiero, mejor déjame solito Más bien marchate de lejos y déjame tranquilito Más bien marchate de lejos y déjame tranquilito Más bien mejor no te quiero, mejor no te quiero, mejor no te quiero Alfonso Campo Escobar, buen futuro El tiempo me ha convencido morena que tú no eras mi vida Por eso tu larga ausencia ni un día me ha visto destrozado Pero en cambio a ti te han visto llorando, que estás arrepentida Yo sí sé que a ti te duele en el alma haberme abandonado Ya yo no tengo que arrepentirme si tal vez no te quería Pero allá tú si algún día pensaste que por ti me iba a morir Hoy me doy cuenta que no eras tu la que el corazón me pedía Me va mejor quedándome solo que vivir pensando en ti Y yo me quedé al pensar en ti, pues claro si no te quiero Y yo me quedé al tenerte a ti, si es que a tu lado me muero Y yo me quedé al pensar en ti, pues claro si no te quiero Y yo me quedé al tenerte a ti, si es que a tu lado me muero Más bien mejor no te quiero, mejor déjame solito Mejor marcharte de lejos y déjame tranquilito Mejor marcharte de lejos y déjame tranquilito Los profesorios Juan Pablo y Andrés Alfredo Araujo Galicia Y yo me quedé al tenerte a ti, pues claro si no te quiero No sé qué harás un día al ver tu vida lejano y solitaria Al recordar que todo lo que hiciste fue en vano en este amor Preguntarás por qué cambió tu suerte si no te merecías el dolor Este desengaño que fue el fin de un ensueño de tu corazón Si te comparan con otros que alcanzaron el sueño de su vida Llorarás, puede que te hicieron algo mal Pero hoy vives felices con su amor Y hace sol la lluvia, hay flores que despiertan Allá vienes sola, ya te conocí Y sé que me has querido toda la vida, toda la vida Y sé que aún no perdonas, que te causará tantas heridas Ya murió la tarde, y en sus besos pienso Volverá quien sabe La de los ojitos negros La de los ojitos negros La de los ojitos negros Tu contarás la historia que recuerda tus primeros amores Dirás que fuiste ese amor imposible por el que yo luché Pasaron años tratando de que fueras para mi diferente ¡Qué ilusión! Siempre que he escuchado hablar de ti Se me destrozaba el corazón No reconoces que en este tiempo fuiste quien engañó mi mundo Y fue verdad Yo sé que por ser un soñador Yo también tu vida destruí Que no leas mis cartas de amores escondidos No hagas esta cita que vas a cumplir Dicen que te he querido Toda la vida, toda la vida Pero no te perdono Que me causaras tantas heridas Ya murió la tarde Y en sus besos pienso Volverá quien sabe La de los ojitos negros 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 El DJ más profesional de Venezuela DJ El Nono El que no juega con Carlitos Te digo la verdad Porque soy sincero a muerte Te voy a demostrar Que yo nunca te he mentido Te digo la verdad Porque soy sincero a muerte Te voy a demostrar Que yo nunca te he mentido Tú descontriás de mí No tienes razón No me lo merezco Si yo te hice feliz Te dediqué Todito mi tiempo Tú descontriás de mí No tienes razón No me lo merezco Si yo te hice feliz Si yo te hice feliz Si yo te dediqué Todito mi tiempo Tú me ofentes cuando hablas Y dices mil cosas Y me alegro cuando callas Tú te notas Más hermosa Y me alegro cuando callas Tú te notas Más hermosa Ay ruego a Dios Que no sigas así Porque mi amor Se puede morir Ruego a Dios Que no sigas así Porque mi amor Se puede morir El chancarcal con el viento Más hermosa Más hermosa Y me alegro cuando salgamos Y me alegro cuando salgamos Tú te notas Y me alegro cuando salgamos Tristos Pero no hay mentiras Pero yo no hay mentiras Y me alegro cuando salgamos Todo el mal Deseo cuando salgamos A ver ¿Por qué no cambias ya esos malos pensamientos? Tratemos de cuidar este amor de tantos años ¿Por qué no cambias ya esos malos pensamientos? Tratemos de cuidar este amor de tantos años Debes reconocer que con la verdad siempre te he querido Que cuando te encontré te hice saber que eres lo más lindo Debes reconocer que con la verdad siempre te he querido Que cuando te encontré te hice saber que eres lo más lindo Tú me ofreces cuando hablas y dices mil cosas Y me alegro cuando callas, tú te notas más hermosa Ay, ruego a Dios que no sigas así Porque mi amor se puede morir Ruego a Dios que no sigas así Porque mi amor se puede morir Ismael, amén El servidor Qué cuando cambias ya somos yo Eres로 Debes reconocer que con la verdad siempre te he querido Incluso está aquí Si no niña Te he querido Música Orgulloso yo le canto a mi tierra lejana, bañada por luz de luna, al anochecer el desierto se camina, bajo un sol ardiente, flamingos en la laguna, sol de atardecer. Música Tantaré para la guajira hermosa, esa tierra esplendorosa incrustada sobre el mar, volaré sobre el azul de los cielos, palabras que llevan viento, cruzando esa inmensidad. Música Amanecer de llanura, hay silueta en el campo, el indio siempre madruga, cayuco en el mar, y a veces de mil colores caen en su atarraya, algunos nunca regresan, pueden naufragar. Música Mente de gente valiosa siempre se inspira, herencia de Francis que el hombre con su acordeón, Música 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 Siempre habrá un dolor, esa es la verdad, Música 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 Sé que dices que me adoras, que soy el hombre que te deben Y sé que ya no da por dónde, que por qué entonces le causo pena Sé que piensas por qué compongo y canto de romance, romance quiero andar Lo que pasa es que a veces conversando se me pasa la mano y no lo puedo evitar Lo que pasa es que a veces conversando se me pasa la mano y no lo puedo evitar Puedo tomar Cristo en la mano para jurarte fidelidad Sé que tu recuerdo me persegue, sé que en tu amor encuentro cariño de verdad Pero siendo yo quien la persigo, juego al amor y bebo, brindo y te quiero más Pero siendo yo quien la persigo, juego al amor y bebo, brindo y te quiero más Sé que al momento dudarás, quizás tal vez lo que mi canción te diga Si vieras negra que es verde, que eres pa' mí mi motivo y mi consigna Pero perdudarás en mi dentro de rato Pero perdudarás en mi dentro de rato Mi amor pa' toda la vida 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 Con un besito me alegró la vida y me mató con una despedida Quiso poner su mundo entre mis manos, pero mis manos quedaron vacías Ella sabe que la amo, ella sabe que es mi suerte Sabe que conmigo cuenta hasta el fin de mi existencia Con un beso quiso pagarme el amor y el sufrimiento por amarla demasiado Quiso darme un beso de consolación y marcharse sabiendo que yo la amo Y un besito es muy poquito para dar tu amor, dame todo el corazón que yo te quiero Y un besito es muy poquito para dar tu amor, dame todo el corazón que yo te quiero Ella sabe que la amo, ella sabe que es mi suerte Sabe que conmigo cuenta hasta el fin de mi existencia Gamer, Enrique y Margarita Rosa, los hijos de mi primo Mis incondicionales, el diri Salazar, el diana, la mancha y mi comario Marocada Ahora me cuelgan todas las llamadas, ahora resulta que el malo soy yo Será porque solo de ella es mi alma, pero no importa poco mi dolor Aunque sabe que la amo, ella sabe que es mi suerte Sabe que conmigo cuenta hasta el fin de mi existencia Tú no sabes como ha nacido el amor, que te busca y te persigue a todos lados Me tiene ese atormentado el corazón, con un beso piensa que vas a calmarlo Y un besito es muy poquito para dar tu amor, dame todo el corazón que yo te quiero Y un besito es muy poquito para dar tu amor, dame todo el corazón que yo te quiero Ella sabe que la amo, ella sabe que es mi suerte Sabe que conmigo cuenta hasta el fin de mi existencia Sabe que conmigo cuenta hasta el fin de mi existencia El DJ más profesional de Venezuela Será que me cuelgo de lo que yo te quiero tanto No sé qué ser, no sé qué ser He dado permiso a mi alma para que vaya volando Y vaya a ver a esa mujer Que se vaya acompañada de los vientos Para que mis sentimientos entonces puedan llegar Y ya cruzando las alturas de la sierra Pueda llegar a la tierra que a mí me hace suspirar Y ya cruzando las alturas de la sierra Pueda llegar a la tierra que a mí me hace suspirar Hay en la hermosa Guajira Hay un pueblito juntito al mar La tierra que a mí me inspira Y que bonito me hace cantar La tierra que a mí me inspira Y que bonito me hace cantar Allá donde se encuentra mi adorada La mujer que yo no puedo olvidar Allá por donde está viajando mi alma Porque yo no la puedo visitar Allá por donde está viajando mi alma Porque yo no la puedo visitar Allá por donde está viajando mi alma ¡Ay, mi alma! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Cien horas de madrugada Sientes que hasta tu ventana Llega el rumor de una canción Es porque ha llegado mi alma a cantarte mi adorar Versos de amor Versos de amor Acompañado con el murmullo del viento Te dirá lo que yo siento El melódico rumor De la sonrisa cantarina del nordeste Que en la guajera se siente cuando está muriendo el sol De la sonrisa cantarina del nordeste Que en la guajera se siente cuando está muriendo el sol Oye el canto de mi alma Que es un mensaje lleno de amor Asómate a la ventana Negra dorada Que ese soy yo Asómate a la ventana Negra dorada Que ese soy yo Mañana al regresar Mi alma viajera Seguro que me sentiré Porque me traes recuerdos De mi negra Recuerdos que son vidas para mí Porque me traes recuerdos De mi negra Recuerdos que son vidas para mí Mi querido cuadrillo Juan Félix Gracias Que ya no es Que ya no es VOLV 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Opa! ¡Voy, cheita, tiraño! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No veo un amor y se fue Pero por Dios Para vivir junto a mí Toda la vida Contigo seré feliz Que dije yo Y para siempre serás Inconsentida Nuestro romance Con poquitos días El día de enero se fue No sé pa' dónde Pero qué triste se ve Lloraron hombre Y esa mujer me dejó Sin alegría La vi llorando Con mucha pena A veces siento Que no eres mala Por tu nobleza yo sé Que no eres buena Pero por qué me dejás Me herida el alma Por tu nobleza yo sé Que no eres buena Pero por qué me dejás Me herida el alma Álvaro Torón Cuello Y Álvaro Muñoz Peñalosa Los imprescindibles 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 Los sacrificos de amor Por la riqueza Que te di al presidente De Venezuela Que te persigan allá Por donde vayas Que no te deje cruzar Por la frontera Porque mi vida sin ti No vale nada Tu no me quieres Es la razón Es por así Que no me quieras Yo solamente te di Mi corazón Que te bendiga mi Dios Linda Morena Yo solamente te di Mi corazón Que te bendiga mi Dios Linda Morena Con padre Ibi Guerrera Nueva Que te bendiga mi Dios Que te bendiga mi Dios Que te bendiga mi Dios ¡Gracias! 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 ¡Vamos mujeres, que el sobrejijo acuenta! ¡Mata de caña su bello, porra, que tiene todo el sabor de Dios! Porque en tu nota todos sentimos esta alegría de nuestro folclor La melodía de tu bello porro, no he dado nada con estos versos Así que canta en la costa alegre con todo el alma y el corazón En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es mata de caña que queda ya en la orilla del río En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es mata de caña que queda ya en la orilla del río Arturo, Arturo García es un hombre bondadoso Y es el rey de la alegría, es un sentir maravilloso Reino ovejas y en San Juan lo llama en el sabamero Sin celebo y conocer, don Arturo es el primero ¡Ey, mamá mía! ¡Ey! 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 llegado al final